Hola, bienvenidos a Frisidí Mater Fátima, esta consagración hacia el Padre Pío. Ya queremos estar prontos y listos para ser fieles, dóciles, amables, alegres hijos espirituales del Padre Pío. Bien, pues es un medio que la Iglesia nos proporciona la vida de los santos, su ejemplo, su testimonio, su intercesión. Y en este caso, pues algo muy especial para un santo que la Iglesia reconoce como muy, muy, digamos, específico, el primer sacerdote estigmatizado de la Iglesia Católica. El sacerdote que más fenómenos místicos todos los tuvo, todos los que conocen la Iglesia, los tuvo él en su persona. Por lo tanto, se convierte, como decía el Padre Pío de sí mismo, ¿no? Él dice, el Padre Pío es un misterio para el Padre Pío, o sea, para mí, para sí mismo, ¿no? Es un grande santo que tiene que abrir el corazón a grandes descubrimientos de hacia dónde puede llegar nuestra alma. Nuestra alma puede imitar la del Padre Pío y los fenómenos místicos no los necesitamos. Eso se darán si Dios quiere. Son extraordinarios, pero en cambio, las virtudes sí las podemos imitar. Y eso es lo que queremos, que el Padre Pío mismo interceda por nosotros, ante la Santísima Virgen María, ante el Señor, para que nosotros podamos ser fieles hijos de Dios. Recuerda que por el bautismo has recibido esa presencia, esa filiación trinitaria y esa vida íntima de Dios dentro de tu alma. Pues ahora hay que desarrollarla, hay que transformarse, hay que dejar que vaya tomando forma en cada uno de nosotros. Bien, pedimos luz y gracia al Espíritu Santo para continuar esta formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre Pío, ruega por nosotros. Y pues ahora vamos a ver en el tema de hoy esta meditación, que espero nos ayude mucho, porque estamos llegando ya a la culmen de la vía unitiva. Ya pasamos la vía purgativa, la vía iluminativa, y ahora queremos ser transformados en esa vía totalmente en Dios. Y el día de hoy es el Padre Pío y la inhabitación trinitaria en cada uno de los justos, de los que viven en gracia. Comenzamos con el Evangelio de Juan 14, 23. Dice Cristo, Bien, pues vamos a hacer una pequeña meditación extraída de un grande dominico, yo admiro mucho, voy conociendo sus escritos, y la verdad que es una gozada, Fray Marie Michel Filippon, no sé si se pronuncia así, pero muy bueno, María Miguel Filippon. Un grande conocedor de Santa Tercita del Niño Jesús, de Santa Isabel de la Trinidad, un grande conocedor de los sacramentos, tiene un libro muy bueno sobre los sacramentos, o sea, es un hombre muy prolijo en sus escritos, y la verdad que merece la pena, pues, instruirse de parte de él. Bueno, pues todo comienza con la riqueza del bautismo. Cuando uno es bautizado, entra en el maravilloso mundo de las, digamos, de las gracias y dones divinos. Dios empieza a obrar en la existencia de esa alma, que nos va acompañando en todo a lo largo de nuestra vida. Y, lógicamente, siempre está presente el Padre con su providencia. Recuerden que Dios es uno en naturaleza, pero divino en personas. Siempre un solo Dios, pero las personas son diversas, que forman una sola naturaleza divina. Bueno, el Padre siempre se hace presente en nuestra vida con la providencia. Día y noche está velando por cada uno de sus hijos, también por nosotros. El Hijo nos va guardando, nos va protegiendo, nos va guiando, nos va instruyendo, nos guarda y protege del demonio, nos va instruyendo en la vida cristiana, principalmente con su intercesión, con su ejemplo, siendo la causa, como lo hemos visto en otras veces, causa eficiente, causa ejemplar, causa prácticamente todo viene de Cristo, porque todo pasa a través de él y, por gracia, a través de la Virgen María. Y el Espíritu Santo también nos conduce a través de las crucifixiones, dice el Padre Pilipe, o sea, nos conduce por los bellos caminos, las verdes praderas, y efectivamente, nos lleva al cielo, pero no sin cruz. Dios, no se nos olvide, la crucifixión es parte de nuestra vida cristiana, es un don, es una maravilla, es un regalo que todos debemos tener, ser crucificados con Cristo. Por lo tanto, la Trinidad entera, los tres, las tres personas, permanecen en mí y con su omnipotente protección nos van acompañando a lo largo de toda nuestra vida. Por eso dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, dice, Si alguno me ama y guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él, habla en plural, las tres personas, y estableceremos en él nuestra morada. Pues fíjate, eso es lo que hacemos cuando somos bautizados, ese es uno de los grandes regalos que nuestros padres nos conceden, por la fe que ellos tienen, nos regalan el tesoro de la Trinidad en nuestra alma. Pues ahora hay que dejar que se desarrolle, que crezca, y por lo tanto que dé frutos en tu vida. Frutos de paz, fruto de felicidad, frutos de amor hacia Dios incondicional, fruto de un deseo ardiente de la salvación de las almas, un, no sé, fruto de, digamos, de la constancia y madurez espiritual personal, y por lo tanto el crecimiento en las virtudes, en el deseo de contemplar a ese Dios uno y trino que está con nosotros. Por lo tanto el verbo, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, la comunión, no viene solo, nunca viene solo, viene toda la Trinidad. Cuando una persona actúa en el alma, están actuando las otras dos, lo que pasa es que parece que se le da como protagonismo a la persona, pero siempre obra la divinidad, siempre Dios unido, no se divide. Ah, yo recibí a Cristo, pero el Padre me está esperando allá. No, yo recibo el cuerpo de Cristo y estoy recibiendo a la Santísima Trinidad en la presencia real, en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, y va obrando, ah, siempre trabaja, como dice Cristo, ¿no? Mi Padre siempre trabaja y yo también siempre estoy trabajando, ¿no? Entonces la Trinidad es activa, es movimiento, no es potencia, es acción, ya es acto y por lo tanto siempre en movimiento, santificador, regenerador, creador, etc. O sea, Dios está siempre en movimiento en nuestras vidas. Y bueno, ya se pueden imaginar en el mundo sobrenatural, no nos deja solos y va transformándonos continuamente. ¿Hacia qué? Hacia la imagen de la Trinidad. Yo debo tener un corazón como Dios Padre, debo imitar a Hijo en esa obediencia, en esa entrega por el prójimo y debo ser todo amor como el Espíritu Santo. Entonces, no solamente vienen a fecundar mi alma, sino se convierten como en un espejo en el cual me puedo mirar para poder imitar. El Padre, en todo instante, está enviando el Hijo a las almas, a través de la gracia, etc. Dice, y así el Hijo, a través del Espíritu Santo, nos asocia a la Trinidad. Y quien camina a la Trinidad, pues está enfocándose, está cumpliendo la voluntad de Dios, se está abocando a la eternidad. Entonces, las tres personas actúan en el alma inseparable. Nos va siendo hijos de adopción, según el Verbo, a través del Verbo, por los sacramentos que nos trajo. Nos ofreció todas las gracias de luz, el Espíritu de amor, a través de la obra santificadora. Por eso, nuestra santidad, como la encarnación del Verbo, permanece siendo una obra de Dios, de Dios unitrín. Entonces, el Padre envía al Hijo, el Hijo se convierte en una luz para nuestras vidas, el Espíritu de amor nos va fortaleciendo, nos va corrigiendo, nos va levantando, nos va absorbiendo, nos va alimentando a través de los sacramentos. Y entonces, te das cuenta que yo voy creciendo en la santidad. Y esto es una obra común de la Trinidad. Cada persona realizando su obra propia, que le corresponde, pero, o sea, siempre la Trinidad actuando. Siempre actúa la Trinidad unida, pero adjudicamos, digamos, las divinas procedencias. Por ejemplo, la creación es el Padre el que crea el mundo espiritual y material, por lo tanto, el angélico y después toda la naturaleza que conocemos nosotros, incluido el hombre. Pero lo hizo a través del Verbo. ¿Quién redime al género humano? Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, pero lo hace en obediencia al Padre, y con la gracia y la compañía y obra del Espíritu Santo. ¿Quién encarnó en el seno de la Virgen María al Verbo? Pues el Espíritu Santo. Entonces, se dan cuenta, la obra redentora, sí, se la adjudica a Cristo, porque Él es el que viene a padecer por nosotros, pero es la Trinidad actuando también en la obra redentora. Y luego, ahora la obra santificadora en la Iglesia, pues pareciera que es el más protagonista, el Espíritu Santo. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos va uniendo a la Trinidad. El Espíritu Santo que mantiene viva la Iglesia evangelizadora, y también realizando los sacramentos, su liturgia, para entrar en el misterio de Dios. Entonces, es obra del Espíritu Santo los sacramentos, que es la gracia que nos confiere. Y entonces, los sacramentos me unen a la Trinidad. Y ahí volvemos al título, la inhabitación trinitaria. El Espíritu Santo me regala el bautismo, por lo tanto, me quita el pecado original, me hace hijo de Dios por gracia, me adopta como hijo, soy hijo adoptado, pero soy hijo. Y entonces, ya el bautizo me permite que yo tenga la Trinidad en mí, dentro de mí. Entonces, ya hay una transformación entitativa, y, digamos, radical. El alma en pecado nace a la vida. Y una vida sobrenatural, porque la vida humana, el alma, digamos, anima, da vida al hombre. Yo puedo ser ateo, no creer en Dios, y sigo comiendo, sigo viviendo, sigo caminando. Ese es, digamos, el alma es el principio de la vida. Pero es que yo estoy yendo más profundo, cuando esa alma recibe el bautismo, recibe una vida sobrenatural, que le permite al alma, a la persona, ser hijo adoptivo de Dios por gracia, y, por lo tanto, vivir la vida trinitaria. Entonces, hay una transformación muy grande dentro del alma, de la persona, perdón, en el alma. Y entonces, ahora sí, mi familia es la Trinidad. Imagínense, mi familia es Dios. Se dice pronto, pero es muy fuerte. Dios es mi familia. Por eso, la Trinidad me concede las virtudes teologales, la esperanza y caridad, las virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, los dones del Espíritu Santo, los siete dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. ¿Para qué? Para que pueda realizar la Trinidad, con estos dones, con estas gracias, una transformación en Cristo, por medio del Espíritu Santo, para gloria del Padre. Entonces, se pueden imaginar los horizontes que se le abre al alma, poder contemplar a Dios, vivir en Dios, amarlo, entregarse por Él, etcétera, etcétera. Y, sobre todo eso, contemplar la Trinidad. Ya desde ahora, en esta vida, yo puedo estar contemplando, no lo voy a abarcar jamás, ni siquiera en la vida eterna, porque Dios es infinito y mi capacidad es muy limitada, pero, sin embargo, lo puedo mirar. Lo puedo mirar. Ahora por la fe, ahora por la esperanza, con el amor, pero después allá lo veremos cara a cara. Ese Dios que me cuesta trabajo, a veces, estar con Él, hablar con Él, porque, pues, mi alma tira hacia abajo, tira al pecado, pues, ahora me está invitando a que yo levante la mirada y sea un verdadero Hijo de Dios. Bien. El amor permanece en el alma, entra por el bautismo, pero si el alma se mantiene en gracia, vive de amor, porque Dios es amor y si yo tengo a Dios dentro de mí, yo vivo en el amor, en ese amor trinitario y si yo no peco, ese amor llega a su plenitud en la eternidad, en el cielo. Entonces, ya en el bautismo comienza una intimidad muy profunda con Dios. Te conviertes en templo de Dios, en morada de Dios, familia de Dios. Entonces, imagínate, si yo soy familia de Dios, pues, tengo un trato cordial con Dios. No tengo que tener problemas de estar con Dios. Y todos los acontecimientos de mi existencia van fecundados, acompañados, fortalecidos, defendidos, etcétera, iluminados, conducidos por la gracia de Dios. Y entonces las almas, como muchos santos nos dan ejemplo, pues, cuando viven en la Trinidad, o sea, son conscientes de la presencia trinitaria en su alma, como decía San Agustín, yo te buscaba afuera, Señor, pero si tú estabas dentro. Y ahora que estoy en gracia, sé quién eres. Porque antes era una búsqueda. San Agustín buscaba la felicidad, la verdad, etcétera, y se equivocaba. En cambio, ya tuvo paz cuando encontró a Dios, cuando Dios entra por la gracia en su alma, y ahí ya primero se bautiza en San Agustín y después comienza un itinerario de vida santa. Pues Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Isabel de la Trinidad, Santa Teresita el Niño Jesús, y podemos seguir el Padre Pío también, son almas que han vivido hondamente, serían incontables los santos que han reconocido y la han vivido. Pero han vivido hondamente la conciencia, porque todas la tenemos, la conciencia de la Trinidad en mí, que mora dentro de mí. Y entonces decía Santa Teresita, es santa Isabel de la Trinidad, decía, oh Dios mío, oh Dios mío, Trinidad que adoro, ayudadme a que me olvide de mí por entero, para que me establezca en vos, inmóvil, inmóvil y apacible, como si ya estuviera mi alma en la eternidad. Permite que yo voce de ti, como si ya estuviera en la eternidad. No tengo otra cosa que decir, oye, pero aquí en este mundo hay que comer, trabajar, hacer, estudiar. Sí, todo eso lo puedo hacer sin perder la conciencia de que la Trinidad está en mí. Impresionante. Que nada pueda atorbar mi paz, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, antes bien, que cada minuto me adentre más lejos en la profundidad de vuestro misterio. Cada minuto, durante todo el día. Padre, yo cuando estoy trabajando no puedo pensar en Dios. Sí es posible. Cuando conduzco, me distraigo. Inténtalo. Es que cuando estoy hablando con mis amigos, ten conciencia de que Dios está en esa conversación, etcétera, etcétera. O sea, sí es posible, pero hay que dejar a Dios que haga su parte. Oh, mis tres, mi todo, mi beatitud, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo, me entrego a vos como una presa, sepultaos en mí para que yo me sepulte en vos, mientras espero ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Por eso, Santa Isabel de la Trinidad le decía a una amiga en una carta, no seas trivial en la vida, no pierdas el tiempo, ahonda, contempla, por eso esta palabra en un cristiano tiene que ser un ideal. Para poder llegar a Jesús, que es el ideal, está María, pero uno de los medios más importantes, los sacramentos, sí, pero ahora no estoy hablando de ellos, la oración. Y la oración tiene que llegar a su perfección, está la oración vocal, está la oración meditativa, y está la oración contemplativa, que es la perfección de la oración. Pues yo tengo que aspirar a contemplar y no dejarme que las preocupaciones materiales me distraigan. y ya me di cuenta que toda mi vida un esfuerzo vigoroso, una lucha encarnizada por mantener mi amor propio sometido y dedicarme a las cosas de Dios. Entonces, el bautismo me concede la gracia, bueno, no pararíamos de decir todas las bendiciones que recibimos, quita el pecado original, quita el pecado personal, me haz hijo de Dios, me haz hijo de la iglesia, hijo de María, etcétera, hermano de Cristo, miembro de la iglesia católica, muchísimas cosas recibimos. Realmente es un regalo el pertenecer a Cristo a través de los sacramentos. Bueno, y cuando yo me bautizo recibo una gracia y un carácter, por eso no se repite el bautismo, pero lo que también me ayuda es que me da fuerzas para tender hacia el ideal, que es la eternidad. La misericordia se va a ir multiplicando en mi vida porque ya Dios es amor y experimento a Dios amor. No se te olvide que el tiempo es breve, ya nos vamos, no importa que tengas 15 años. Mira, los pastoristas de Fátima se fueron muy niños, o sea, el que tengamos una conciencia clara del fin de mi vida es muy importante. Quien mira que hoy puede ser mi último día, lo voy a aprovechar. En cambio, si digo, no, si voy a tener muchos días más, no sé, miles de días más, pues no lo sé. ¿Quién me lo asegura? En cambio, yo sí tengo seguro el día de hoy. No olvidéis, decía San Pablo, que sois templos de Dios vivo para que estéis puros y santos en la presencia de Dios. Consérvense así. Y así, no, decía él, no sabéis, no recordáis que sois templos de Dios. Entonces, si alguno viola este templo, Dios lo va a destruir. Si yo introduzco el pecado grave por negligencia, Dios me va a destruir, o sea, va a permitir mucha desgracia a mi alma. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo con grande conciencia que no quiero saber nada de él. Bueno, ¿cómo vivía el padre Pío todo esto? Pues ya se pueden imaginar, él vivía en continua oración. Entonces, vivía en una continua conciencia de estar sumergido en la Trinidad. El padre Pío veía, pues, todo, ¿sí? Todo lo que veía del mundo lo veía a los ojos de Dios, que es el don de sabiduría, ciencia, ¿sí? Después, todo lo que miraba de la creación lo venía como un jardín preparado por Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, era esto. Todo era Dios en el alma del padre Pío. Entonces, lógicamente el padre Pío comunicaba muy fuerte a Dios, a las almas, porque él llevaba intensamente a Dios en su corazón. Aquí está un reto para todos los bautizados. Si yo no convenzo, si mis palabras, no sé, no atraen a la gente, no es porque me falte elocuencia, ¿no será que me falta fervor, que me falta fe, que me falta santidad? Porque hay, en la iglesia tenemos historias de grandes santos que a lo mejor no sabían predicar. Sin embargo, su palabra sencilla, no eran grandes oradores, pero su palabra sencilla, San Juan María Benin, me parece que sus homilias fueron muy hermosas, muy simples, pero yo me las imagino, he escuchado en el libro varias. Entonces, es como una espada, una sencillez, un cariño a la gente del pueblo, pero una claridad. Ustedes saben que llegó y había varios bares. después de un tiempo de San Juan María Benin, no había ni fiestas, ni bares, ni nada. ¿Por qué? Porque se puso, o sea, su presencia santa, pues, ayudó mucho a Ars, el pueblito de Ars. Bueno, y además nos ponemos a las órdenes de la iglesia a través, que es nuestra madre, a través de sus pastores. Ya no digamos María, cuando María, ella, donde está Dios, está María. Por lo tanto, si soy consciente de la inhabitación trinitaria, tengo que ser consciente de que María también está dentro de mí y también puede hablar a mi corazón. Por lo tanto, el Padre Tío tenía una fe viva, una esperanza incólume y una caridad ardiente. No, este, no quería dejar pasar ni una ocasión para estar con el Señor. y bueno, pues vamos a, ¿qué podemos hacer? Varias cosas, te voy a dar dos. Una, que los próximos tres, vamos a poner tres días, cantes, puede estar en YouTube, lo vas y lo ves, cantes, el venicreator, en latín, es muy bonito. ¡Oh! El cantado es una melodía preciosa. Entonces, tres días seguidos hago el venicreator pidiendo la luz del Espíritu Santo para que venga y prepare mi casa, mi alma como morada de la Trinidad. ¿Sí? Y si no, si no quieres estas tres, pues mañana dedícate a ir a misa. Vas a misa, entre diario, para que, a lo mejor no voy a diario, pues me ayuda mucho ir a, porque ahí voy a ver el grande milagro. El Padre que envía al Hijo a la crucifixión, porque se actualiza la cruz de Cristo y todo esto por obra del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad en la Eucaristía se hace patente. Bueno, y recordarles, les había dicho que eran tres invitaciones, pero van a ser cuatro, cuatro invitaciones. Una, ya les escribirán, a ver si quieren ayudarnos a que, tenemos 30 postulados en Mater Fátima, por eso van a entender cada una de las actividades. Pueden escoger una, una que nos ayuden a consagrar al mundo, a la Virgen, o sea, al Corazón Inmaculada de María, a la Divina Misericordia, a San Miguel Arcángel, a San José, al Padre Tío, o sea, estas grandes consagraciones que tenemos en Prisid y Mater Fátima. Si quieres ayudar en este apostolado, ya puedes responder, porque te van a mandar un mensaje. Segundo, hablábamos de los cenáculos de oración. Quien quiera fundar un cenáculo, que entre este grupo. Ya también mandaremos los grupos. Después, tenemos el apostolado. Queremos crear el apostolado que divulgue, que se una a toda esta corriente mundial para seguir divulgando la vida, obras, y sobre todo, pues, el corazón, el ejemplo del Padre Tío en el mundo, la intercesión, el deseo de servir a esta causa que él tenía. Él es un alma víctima, entonces, pues, queremos fomentar todo esto, que las almas estén dispuestas a entregarse por Cristo. Y, por último, los que quieran pertenecer al ejército de María, Frisid y Mater Fátima, también lo pueden hacer. Las cuatro invitaciones, vas a recibir información y cada uno, fíjense, delante de Dios. Por eso no te las explico ni, no, voy a hacer una persuasión así motivacional, etcétera. No, yo prefiero que lo reces y que le digas al Señor, tú me quieres aquí, Señor, tú quieres trabajando, tú me quieres consagrando al mundo, tú me quieres ayudando a que el Padre Tío sea conocido para que muchas almas se conviertan o muchas almas se hagan almas víctimas y te den mucha gloria. Tú quieres que formemos un, perdón, ese es el cenáculo, que hagamos oración y juntar grupos de oración en mi parroquia, no sé, donde nos vaya permitiendo el párroco o llevando eso, la devoción del Padre Tío al mundo o me quieres en Frisidim, Mater Fátima, sirviéndote, ayudándote, consolándote, trabajando para ti, para el triunfo del Inmaculado Corazón de María, para el triunfo de la Misericordia Divina en el corazón del hombre. pues estas son las preguntas, ¿sí? Y si Dios te llama, eres bienvenido a cualquiera de los cuatro o los cuatro, eso depende de cada uno en su tiempo, son bienvenidos, pero lo que sí es que verdaderamente sientan un deseo y van a hacer todo el esfuerzo para que esto se haga una realidad. Les doy la bendición y así nos vemos mañana ya en la última meditación. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.